El personaje es Sam Chisholm. Es un oficiero de Wichita, Kansas. También estoy autorizado para actuar en los territorios indios, Arkansas, Nebraska y siete estados más. Es un bautista, si te dirá, que va a ser después de los malos. Le haré una proposición. Un hombre llamado Vogue quiere arrebatarnos el valle para explotarlo. Somos humildes granjeros. Nos han asesinado a sangre fría. Le busca venganza. Lo que busco es justicia, pero acepto venganza. El viaje realmente empieza ahí. Dígale a Vogue que si quiere este pueblo, que venga a ver. Es un maestro con sus armas. Es corajoso. Ese es el hombre. Ese es el hombre.